Buenos días, ¿cómo están? Por ahí puedo ver a Luis Enrique y Rosita, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están? Por ahí está la Santiago, ¿cómo estás? Buenos días, Santiago, buenos días. ¿Cómo estás, Sofí? ¿Cómo estás, Sofí? Hola, buenos días. Ahí está Daniel, ¿cómo estás, Daniel? Buenos días, profe. Rodrigo y Adriana Peñaloso. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Por ahí está Ana Sofía. Buenos días, profe. Gary, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, profe, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, Gary. Aquí esperando a todos que logren conectarse para poder empezar. Por ahí puedo ver a Gary, Adrianita, Rodrigo, Daniel. Por ahí está Valerie. Está Rosita de Santiago. Por ahí está Sofí, Mayen. Por ahí está Ana Sofía, Jeremy, Santiago, Vázquez. Ahí están las chicas, gemelitas, ¿cómo están? Por ahí están las chicas, ya puedo observarlas. ¡Pincher! Ah, por ahí está Cris. ¿Qué te pasó, Cris? Mi hermana no se va a poder conectar porque le enyesaron la pierna. Sí, Cris, ya me habían contado, ya me habían contado, pues en dirección me comentaron. Bueno, espero que tu hermanita se encuentre muy bien y que logre recuperarse. ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, un saludo ahí, Cris, de Profe de Física. ¡Gracias! 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 Sí, hola, chicas. Cárcamo, ¿cómo están? Mi hermana no he caído con el class porque está hablando con mi hermana, mi mamá. Ah, bueno. Por ahí va a regresar, por ahí va a poder conectarse a tu hermanita. Vamos a darle tiempo. Por ahí está ahí Ana Sofía, Sofí, Ochoa, Jeremy, Luis del Cid. ¿Cómo estás? Buenos días. Por ahí está Luis Enrique, Aaron, Santiago Vázquez, Dene Juárez. Bueno, por ahí está. ¿Quién se están conectando? Vamos a darle unos segunditos a sus compañeros para que logren conectarse y pues logren acceder. Recuerden que hoy tenemos un reto. Hoy tenemos un reto. Hoy les tenemos un reto ahí en familia al final. Así que vamos a estar atentos para esta actividad. Bueno, por ahí está Luis Enrique, Santiago, Aaron. Por ahí está Javi Girón. ¿Cómo estás? Buenos días, Javi. ¿Cómo estás, Javi? Hola. Buenos días. Hola, ¿cómo estás, gemelita? Por ahí está Camila. Ahí está Aaron. ¿Cómo estás, Aaron? Ahí está Santiago. Excelente. Buenos días, profe. Peinando. 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 Ahí arreglando. Qué bueno. Por ahí está Camila. Por ahí está también. Camila Cruz, ¿cómo estás? Buenos días, profe. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Bien. Qué bueno, excelente. ¿Y usted? Bien, también estaba aquí esperándote, estaba que te conectaras. Gracias. Ahí está Vanessa Chacón. Por ahí está Fátima Sical. Por ahí. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Javi. ¿Ya listo, Javi? Ahí está. Fátima y Javier. Por ahí puedo ver a su mami. Por ahí voy a enfocarlos a ustedes ahorita en este momento. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Vamos a bailar así como lo está haciendo Sofi. Solo que no hay música, Sofi. Ahorita te voy a poner música para bailar. Zumba. Bueno. Ahí está. Buenos días a todos. Ahí está. Ya puedo ver a Fátima. Y a Javi. ¿Cómo están? Buenos días. Por ahí está Aaron. ¿Qué te pasó, Aaron? ¿Estás enojado? Bueno, ¿cómo están? Bueno. Ahora me dijiste Miss. Bueno. Ahora sí. No, profe. 30 segundos más. Y bueno, si no logran conectarse, pues vamos a comenzar. Así nos va a dar tiempo de poder terminar y completar. Recuerden que hoy tenemos un reto. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Nicole Juárez. Buenos días. Qué bueno que te conectas a tiempo para poder comenzar. A tiempo. Gracias. Bueno. Bueno, por ahí está Damaris. Pudieras cambiarle opción en opción más. Renombrar. Hola, ¿cómo estás? Gracias. La tengo una trompeta y la tengo en mi mano. Ahí está. Excelente. Vas a dar el pitazo. Ahorita vas a soplarla. Cuando vamos a comenzar, tú vas a decir, listo, Matías. Y soplás esa trompeta para poder comenzar. Vas a ser el trompetero. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Por ahí está Darlene. Darlene Rodríguez, ¿cómo estás? Buenos días. Le doy muy largas, profe. Qué bueno que te conectas. Estábamos esperando. Darlene, soy Damaris. Hola, Damaris. ¿Cómo estás? Bueno, por ahí. Ahí está. Alison, ¿cómo puedes cambiarle el nombre? Te digo, ¿sí? En participantes. Te vas a participantes, te va a aparecer una flechita. Buenos días, profe. Hola, ¿cómo estás? Edson, Matías. En opción más, una flechita, te va a aparecer. Buenos días, profe. Por ahí está Kenneth. ¿Cómo estás? Kenneth, buenos días. Muy bien. Qué bueno, Kenneth. Te estábamos esperando. Esperate, esperate. Ahora sí. Listo, Matías Morales. ¿Qué es eso? Yo voy a cenarte. Listo, Matías. ¿Dónde está Matías Morales? Ahí está. Listo, Matías Morales. A la cuenta de tres vas a dar la trompetada ahí. A la una, a las dos y a las tres. Dale, pues. Vamos a comenzar. Ya suena la trompeta. Vamos a comenzar con el calentamiento. Así que, hazte un poco hacia atrás para que logre enfocarte la cámara. Recuerda siempre que ver en pantalla para el cambio de ejercicios. Vamos a comenzar. Ahí está. Ahora sí. Comenzamos la parte del calentamiento. Así que, vamos pues. Parte del calentamiento. Vamos. Vamos. Ahí está. Ahí está. Vamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Creo que ya empezamos a sudar un poquito Podemos tomar Un poquito de agua pura si tienes ahí tu pachón Podemos comenzar tomando un traguito de agua pura, ahí está, muy bien, ahí está, excelente. Qué bueno, qué bueno verlos. ¡Rafa, puede ir a la mano! Sí, 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 rápido, ¿quién es? Vamos, podemos ir rápido. Qué bueno verlos y verlas, que todos tienen su pachón de hidratación. Buenos días, profes. Hola, ¿cómo estás? Luis Enrique. Ok, hoy tienes nuevo peinado, Luis Enrique, nuevo look. Bueno, ahora sí, vean, vamos a comenzar el ejercicio. Para esto, pues, ya voy a necesitar y voy a tomar mis tres calcetines, ¿sí? Mis tres calcetines. ¿Cómo los voy a colocar? Mis tres calcetas, mis tres calcetines, mis tres bolitas. ¿Dónde las voy a colocar? Acá, vean, 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 vean. Uno, dos, tres. Ahí está. ¿Vieron? Bueno, uno, dos, tres. Ahí ya tengo en posición mis tres calcetines, mis tres calcetas. Uno, dos y tres. Ahí está. Si ya colocaste tus tres calcetines o tus tres calcetas, puedes ponerme like, ahí, en pantalla, para poder observar que tú ya estás listo o estás lista. Bueno, por ahí me aparece Ana Sofías y Fuentes. ¿Sí? ¿Puedo verte tu carita? Es que, eh, es que el enfoque, eh, solo puedo verte del lado, nada más. Bueno, ya no puedo verte. Sí, ya vamos a comenzar. Sí, 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 puedes hablar, decime. Bueno, mira, eh, donde aparecen las Sofías y Fuentes. Sí, sí. Puedes cambiarle, puedes cambiarle y ponerle tu nombre, ¿sí? Puedes ponerle tu nombre, ¿sí? ¿Dónde le pones tu nombre? Para que no, para que no aparezca el de tu mami. Eh, en participantes. Entonces, eh, eh, das clic en participar. Sí, soy Santiago Cifuentes. Son, eh, Santiago Cifuentes, ¿verdad? Sí, pofe. Ah, va, muy bien. Santiago Cifuentes. Bueno. Ahora sí. Así está bien, teacher. Ahí está, excelente, ahí está muy bien. Ahora sí, vamos a comenzar. Eh, ejemplo, vean. Vean cuál será el ejemplo ahora en este momento. Pueden acercarse a la pantalla. Pueden acercarse un momento para que puedan ver el ejemplo. Y así poder hacer esta actividad, ¿sí? Bueno, ahora sí. Vean. Me voy a colocar, eh, a un ladito de mis calcetas. Voy a hacer, eh, un ejercicio de pasar corriendo sobre mis calcetas. Voy a llegar hacia el otro extremo. Voy a tomar una. Me voy a elevar al cielo. La coloco de nuevo. Y repito el ejercicio. Vean cuál es el ejemplo. Ejemplo para esta actividad. ¿Sí? Esto de aquí. Ah, ya sé qué es. Paso al lado de mis calcetas. Llego a la última calceta. Voy a hacer una flexión. La voy a agarrar. La voy a levantar mi mano hacia arriba con mi calceta. La pongo de nuevo. Y voy hacia el otro lado. ¿Sí? Ahí está. Por ahí estaban practicando. Qué bueno. Creo que sí lograron entenderme el ejercicio. Ahí está. Excelente. Muy bien. Ahora sí. Vamos a comenzar. Listos y listas. Nos ponemos en posición para poder comenzar. Y lo hacemos en 3, 2, y comenzamos. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Sofi Ahí está ¡Vamos, Carlitos! Pasas a la par de tus calcetines Recuerda que Lo tomo del suelo y lo elevo hacia arriba ¿sí? vamos pues bueno, tiempo recuerda Javi que es todos comenzamos y todos terminamos hola, ¿cómo estás Rosita? bueno, ahorita vamos a comenzar Rosita el segundo ejercicio ¿sí? ahí sí que lista para este segundo ejercicio puedes poner atención y ver en pantalla ¿sí? bueno no te distraigas Alison en el chat siempre si necesitas preguntar algo enciende tu micrófono y dímelo ¿sí? así es más fácil así puedo ponerte atención ¿sí? bueno ahora sí cambio ¿sí? vamos a cambiar de ejercicio vean ahora voy a agarrar mi tablita de picar y la voy a ubicar vean ¿dónde voy a ubicar ese material? voy a tomar mis tres calcetas ya tomé mis tres calcetas las quité de lugar y mi tablita de picar la voy a poner acá vean ya coloqué mi tablita de picar allá ahí está por ahí pueden observarla ahí ahí coloqué mi tablita de picar agarré mis tres bolitas de calcetines o calcetas y las voy a tener acá conmigo vean me voy a ubicar a una distancia de cuatro pasos de mi tablita ¿sí? eso quiere decir que voy a tomar mi distancia de ir hacia atrás tomas tu distancia de cuatro pasos hacia atrás separado de tu tablita de picar cuatro pasos ¿sí? vas a tomar cuatro pasos de distancia colocas tu tablita y cuatro pasos de distancia ahora sí vean ¿cuál será el ejercicio? ¿sí? ya que tengo mis bolitas de calcetín me voy a colocar una bolita de calcetín en mi tenis y lo que voy a hacer es equilibrio voy a levantar mi pie voy a tirar una patada de karateka y mi bolita de calcetín va a volar y debe de caer encima de mi tabla de picar ¿sí? ¿cómo sería este ejemplo? así bolita le pongo mi pie voy a levantar voy a levantar voy a levantar ahí está segundo intento bolita chetín otro me queda otro más bolita ahí está la voy a traer y repito de nuevo vamos aquí equilibrio ahí está ¿sí? bueno pongo mi calcetín en mi tenis voy a elevar mi pie un poquito equilibrio cuando sienta yo que ya estoy en equilibrio voy a tirar mi pata de karateka y mi bolita de calcetín va a volar y debo caer lo más cerca que pueda de mi tabla o sobre mi tabla a ver tenemos muchos intentos ¿sí? si no te sale en la primera no te preocupes hay muchos más intentos para poder atingar ¿sí? bueno ahora sí por ahí ya estaban practicando qué bueno significa que ahí estaban ahí está poniendo atención y practicando excelente ¿sí? ahí está muy bien ahora sí vamos a comenzar recuerda que es todos comenzamos juntos y todos terminamos juntos ¿sí? bueno ah por ahí está José Ángel ¿cómo andabas José Ángel? no te habías conectado es que no podía porque porque no he entrado mira lograste ver el ejemplo que hice ahorita José Ángel no no bueno lo voy a repetir mira mi pantalla porque ahorita lo voy a repetir ¿sí? ahorita lo voy a repetir mientras tanto los demás vamos a comenzar en tres dos y listo José Ángel comenzamos pues comenzamos a tirar patadas de karateka listo José Ángel mira tienes tienes tu tabla de picar la vas a ubicar un poquito separado distancia de cuatro pasos José Ángel de distancia te vas a colocar un calcetín en tu tenis vas a hacer equilibrio y luego vas a tirar una patada de karateka y tu calcetín va a volar hasta tu tabla de picar mira ahora sí dale pues dale pues José Ángel son tres bolitas de calcetín vamos voy a jugar voy a jugar eso d vamos 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 ah 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 está excelente santiago por esta santa hito ruano por este estoy viendo tirado de tus patadas de karate excelente dale pues y yo terminé y yo terminé tiempo bueno recuerda valery muñeca que todos juntos comenzamos y todos juntos terminamos y ahí está muy bien ahora sí ahí está jose ángel ahí te estoy viendo jose ángel estás concentrado ahí jose ángel que bueno vean cambiamos vean cambiamos ahora siguiente ejercicio vean siguiente ejercicio será mire no usted no se va a sentar vean siguiente ejercicio es vean ahora voy a quitar mi tabla de picar la voy a hacer a un ladito y voy a agarrar mis tres bolitas de calcetín mis tres bolitas de calcetín las tengo que tener en mi mano porque voy a hacer un ejercicio de coordinación y lanzamiento con mis tres bolitas como será este ejercicio tengo mis tres bolitas voy a tomar dos bolitas con mis manos jose ángel y rápido vamos aquí tengo una voy a agarrar tengo dos bolitas empuñadas con mi mano me queda una tercera bolita suelta aquí tengo mis dos bolitas miren derecha izquierda ya tengo dos bolitas que voy a hacer con mis bolitas de calcetín sin tomar de la sin tomar con la mano mi tercera bolita la voy a prensar la voy a agarrar con mi calcetín voy a agarrar mi bolita y la voy a prensar con mis otros dos calcetines así vean aquí está mi tercer bolita miren yo la voy a prensar así tiene que quedar en el centro vean ahí está ahí está en el centro no la estoy tomando con los nuevos sino la estoy tomando con mis otras dos bolitas vean la voy a lanzar por arriba y la voy a atrapar la lanzo y la atrapa con mis otros dos calcetines lanzo y atrapo lanzo atrapa lanzo 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 bueno se dieron cuenta lancé mi bolita de calcetín la que está en medio hacia arriba y luego cuando venía en el aire la atrapé contando mis dos calcetas que tengo tomadas de la mano sin que ésta toque el suelo vamos a ver cuántas veces logramos atraparla sin que ésta toque el suelo y se nos pase de largo vamos a intentar este ejercicio listo Matías ahí con la trompeta bueno vamos a comenzar pues a la cuenta de tres ahí está la trompeta y va a dar el sonazo de iniciamos tres dos uno y ya comenzamos pues ahí está ya sonó la trompeta vamos 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 Isabela vamos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Así ya suena. Suena como trompeta de payaso ahora ya no suena como trompeta de estadio. ¿Qué no se vale? No se vale mantenerla así miren, no se vale solo hacer esto aquí ve. Así no se vale. Vale golpear hacia arriba duro ¿eh? Eso se vale ¿sí? Bueno. Ahora sí. Vamos a comenzar. 3, 2 y, 1. Bueno, por ahí está en posición y comenzamos, ¡vamos pues! ¡Vamos pues! Ahí está. Excelente, Kenneth, ahí está. Y vamos a ir agarrando práctica, no te preocupes. Ahí, conforme vamos golpeando, vamos a... ¿No me puedo ir al baño? ¡Rápido, vamos! Vamos a ir agarrando práctica. ¡Vamos, José Ángel! ¿Cómo estamos, José Ángel? Ahí está. Muy bien, gemelitas. Excelente, chicas. Están haciéndolo bien, muy bien. Aaron, muy bien. Vanessa, Javi, Camila, Damaris, Isabela, Darling, Santiago, Sofi, Fátima y Javier. Muy bien, Gary. Por ahí está, Valery. Por ahí está, ahí está. Ahí está, Sofi, Magen. Bueno, tiempo. Vamos a tomar un poquito de agua pura, un poquito de hidratación. Y, mientras tanto, pues, se corta el enlace y nos volvemos a conectar. ¡Nos hace falta el reto! ¿Cómo podemos ir al baño?